El Fénix, el DJ Que me sorprende el alba en tu regazo Que nos sorprendan juntos la mañana Embriagado en el néctar de tu amor Y que de piel a piel quedemos tú y yo Hoy quiero amanecer entre tus brazos Y este rayo de sol por la ventana Que perdure el encanto de tus besos Yo quiero amanecer junto a ti mujer Vamos a pasar la noche junto sobre mi almohada Y entregar mucho cariño Y hasta que no queden ganas Amame y bésame Siénteme hasta quedarnos dormidos Amame y bésame Bésame y bésame Siénteme Hoy quiero amanecer contigo Yo quiero amanecer entre tus brazos Y este rayo de sol por la ventana Que perdure el encanto de tus besos Yo quiero amanecer entre tus brazos Yo quiero amanecer junto a ti mujer Vamos a pasar la noche junto sobre mi almohada Y entregar mucho cariño Y entregar mucho cariño Y hasta que no queden ganas Amame y bésame Amame y bésame Amame y bésame Siénteme Hasta quedarnos dormidos Amame y bésame Amame y bésame Siénteme Yo quiero amanecer contigo Amame y bésame Mira que yo quiero amarte Bésame y bésame Y también quiero besarte Siénteme Siénteme Y esta noche yo quiero que tú seas mía Toda la vida amame Poquito a poquito Bésame Yo quiero estar contigo Siénteme Pero siente mi cuerpo Por toda la vida amame Porque me tienes contento Bésame De que tú seas solo mía Siénteme Siente, siente mis besos Por toda la vida amame Cariño compréndeme Bésame Mis besos te entregaré Siénteme Así Así te quiero tener Por toda la vida Oye corazoncito Entrégame tu amor Sabroso Música 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 Quiero amanecer contigo Quiero amanecer en tus brazos Quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Porque yo quiero recorrer tu cuerpo Quiero amanecer contigo Amando, 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 amando ¡Soy contigo! Oye, sé que tienes otro Sé que entre nosotros Se ha extinguido la pasión Dime si quieres terminar Dímelo de una vez te pido Pero no me vuelvas a engañar Dime por qué tú me has engañado De esa forma He sido malo, me arrepiento Estar de ahora Para mí lo más importante Es nuestro amor Cariño, me lo hubieras contado Mucho antes Me hubieras dicho que tenías ese amante Que me ha robado todas tus caricias Y todo tu amor Tanto tiempo así no se rompe Solo porque un hombre Se ha obsesionado con tu amor Dime quién es ese hombre Que en tu vida escondes Te consente tanto más que yo Cariño, mejor amémonos y hagamos ya las paces Te pido por favor Te pido por favor que no, no me rechaces Mira bien sabes que sin ti me muero yo Dime 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 ¿A quién es el en qué trabaja o qué hace? ¿Por qué sigue empeñado en cortarme? La flor más hermosa de amor Dime Que sembramos los dos Dime Dime ¿Quién me ha robado tus caricias y todo tu amor? Dime ¿Quién me ha robado quién se llevó de mi lado tus caricias y todo tu amor? Dime Dime ¿Quién te ha robado tus caricias y todo tu amor? ¿Quién ha sido el culpable? ¿Quién es el responsable? No esperes más y dímelo ¿Quién ha robado tus caricias y todo tu amor? Dime ¿Quién es el culpable? Dime ¿Quién es el culpable? Dime Dime, ¿quién te ha robado tus caricias y todo tu amor? Sé que he fallado, me arrepiento, sé que es tarde Pero vengo de rodillas a pedirte perdón Dime, ¿quién te ha robado tus caricias y todo tu amor? Dime, ¿qué haces? Dame la oportunidad de poder recuperar tu amor Es que no puedo aceptar Dime, dime, dime Y otro venga a cortarme mi flor Y con los brazos cruzados que yo me vaya a quedar Dime, dime, dime Dime, dime, dime Dime, dime, dime Su nombre no necesita presentación DJ Lene Te extraño cuando vendrás, ya no aguanto más No puedo controlarme, estoy impaciente Te extraño donde estarás, no te veo llegar El reloj señala que aún no es la hora Seguro que será mejor, mirar la televisión Me trataré de calmar, dibujándote en la ventana Tú eres la razón que me acelera la emoción Tú eres la única mujer Tú eres mi malcriadez Tú eres la razón que me acelera la emoción Tú eres la única mujer Tú eres mi malcriadez Te extraño al escuchar nuestra canción Me recuerda tu nerviosa declaración Te extraño que pasará, es muy tarde ya El reloj señala que aún no es la hora Seguro que será mejor, mirar la televisión Me trataré de calmar, dibujándote en la ventana Tú eres la razón que me acelera la emoción Tú eres la única mujer Tú eres mi malcriadez Tú eres la razón que me acelera la emoción Tú eres la única mujer Tú eres mi malcriadez Sabroso, sabermen tú Te extraño al escuchar nuestra canción Tú eres la razón que me acelera la emoción Contigo yo me quedo, contigo yo me voy Te extraño al escuchar nuestra canción Y me trataré yo de calmar Dibujándote en la ventana Y pintándote en mi corazón Te extraño al escuchar nuestra canción Sabes que soy tuyo, vida mía De noche y día Sí Lloviendo o haciendo sol Este es el DJ que está de moda DJ Lenny Tú eres la razón que me acelera la emoción A millones A millones a mi corazón Por la forma en que te entregas mi amor Tú eres la razón que me acelera la emoción A millones Si alguna vez te alejas de mí Acuérdate que siempre seré para ti Esa razón que acelera la emoción Mira A millones Con tu sonrisa Me cautivaste Quiere, me bésame, amame Quiere, me bésame, amame, 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 amame Dame la vida Dame el amor Dame los sueños Que te llevaste Dame los besos Los que te di Para sentirte Una vez más Dame la vida Dame la vida Mi amor Tienes mi corazón Mi corazón Sufriendo y por ti llorando Sin ti no puedo vivir Quiero que vuelvas a mí Quiero que sea como antes Isabel Dame la vida Mi amor La vida Mi amor Tienes mi corazón Mi corazón Sufriendo y por ti llorando Sin ti no puedo vivir Quiero que vuelvas a mí Quiero que sea como antes Isabel 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 Te amo Isabel 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 Te extraño Isabel Isabel Sin ti no puedo vivir Sin ti la vida No es vivir Ven a Isabel Vuelve, ver que tú sei la vida mía Te fuiste a Roma, sin avisar Quizá en Italia, me olvidarás Ya no río, vivo triste Vuelve, Isabel Vuelve a casa, me haces falta Quiero verte, Isabel No puedo acostumbrarme a vivir sin ti Con las noches te extraño Y en silencio te llamo Isabel Isabel Devuélveme la vida Y lo sueño, Isabel Dejaste mi alma herida Isabel Devuélveme la vida Y lo sueño, Isabel Me dejaste solo y triste Y hoy ya estoy sufriendo Te llevaste todo contigo Isabel Isabel Dejaste mi alma herida Isabel 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 Dejaste mi alma herida Isabel De tu existencia De tu existencia Mi suerte se cambió Con tu presencia Y descubrí la vida Y descubrí que el mundo La Bulgaria Esa es una Bulgaria estúpida Mentira Y yo que te creía Y yo que te creía En tu destino No fui sino no más No fui sino más en tu camino Me marcho Me marcho Mordiéndome de rabia Y de tristeza Me guardo mis afanes De grandeza Jugué a ganar Y solo he conseguido Un puesto en el reparto Del olvido Y fui creyendo Y fui creyendo en ti Sin sospechar Que solo estaba Frente a una profesional De la mentira Tu vida ha sido Siempre una mentira Una Bulgaria estúpida Mentira Jugué a ganar Y solo he conseguido Ser un juguete Demás De tus mentiras Yo que te creía Tu siempre me mentías Fui creyendo en ti Fui creyendo en ti Fui creyendo en tus mentiras Fui un juguete más De tus mentiras 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 Tuya son Son puras mentiras Fui un juguete más De tus mentiras Fui un juguete más Que después de un saldo Lo tiran para un lado Fui un juguete más De tus mentiras Y son mentiras Música 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 Esas palabras bellas en el fondo dejan cicatrices Fui un juguete más de tus mentiras Mi vida se llenó de tu existencia Fui un juguete más de tus mentiras Sé, sé que mientes al besar Que mientes al decir te quiero Fui un juguete más de tus mentiras En tu vida he conseguido Un puesto en el reparto del olvido Fui un juguete más de tus mentiras La, 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 la DJ Lennox No te da tregua Y esto es solo el comienzo Prepárate Te abrí despacio la puerta Y apenas logras entrar Debí forzar una mueca Para no echar a llorar Diste una vuelta en la casa Buscando el aire de ayer Dijiste que le faltaba El toque de una mujer Llevabas triste la cara Y no podías reír Tus manos se me acercaban Y yo no podía oír Temblabas con una hoja Aquella noche de abril Fuiste a besarme en la boca Y yo no te respondí Amame por última vez Porque me muero Amame por última vez Después te dejo Amame por última vez Amame por última vez Que me lastimas Amame por última vez En esta vida Cuando las luces del día Te iluminaban la piel Y esa dulce voz en la brisa Te despertó sin querer Te acorrucaste a mi espalda Viste una cara Viste una cara En mi sien Dijiste que me faltaba El amor El amor de una mujer Amame por última vez Amame por última vez Después te dejo Amame por última vez Que me lastimas Amame por última vez En esta vida Amame por última vez Porque me lastimas Porque me lastimas Porque me lastimas Amame por última vez Que me lastimas Amame por última vez Amame por última vez Después te dejo Amame por última vez Amame por última vez Después te dejo Después te dejo Amame por última vez Que me lastimas Amame por última vez Amame por última vez En esta vida Amame por última vez Amame por última vez Música Ya no eres la misma de ayer, se cambió tu forma de ser Ya no eres la misma que entre amor y caricias me ha enseñado a querer Ya tus besos son fríos de hiel y tu cuerpo rechaza mi piel Presagiando yo vivo el final del olvido y me hace padecer un amor Que se muere y no hacemos nada por recuperarlo Presagiando el final de un gran amor muy cerca al olvido Buscas la libertad, quieres escapar cuando estás conmigo No te puedo encontrar y en mi soledad estoy confundido Presagiando el final y la hostilidad de este amor vivido Desagiando el final de un gran amor muy cerca al olvido Buscas la libertad, quieres escapar cuando estás conmigo Presagiando el final, yo me quedaré con mi sufrimiento Porque esta soledad consume mi amor como un fuego lento Presagiando el final de un gran amor muy cerca al olvido Presagiando el final cerca al olvido Estás cambiando, yo estoy sufriendo Se está acabando nuestro idilio, nuestro amor se está muriendo Presagiando el final cerca al olvido Estoy perecintiendo y es que parece que tú Tú nunca me has querido Presagiando el final cerca al olvido Ya no eres como antes Tus besos son de bien y tu cuerpo rechaza mi piel Presagiando el final cerca al olvido Cambiaste, 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 cambiaste conmigo Yo solo te he dado cariño ¿Qué puedo hacer contra el destino? Presagiando el final cerca al olvido Se morirá el amor, se morirá el amor Se apagará la llama dentro del corazón Presagiando el final Presagiando el final Presagiando, si te quiero besar Dices mañana será Presagiando el final Si temonos un rato, necesitamos hablar Presagiando O me quieres o me dejas o te tengo que olvidar ¡Suscríbete! 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 Nenito Lenny El verdadero y único Y dile no a los imitadores Estoy bien convencido Que el amor que sentimos Es un caos total Una frivolidad que el romance vivido se convirtió en hastío El amor es un algo vulnerable y sutil Se rebosó la copa, se colmó ya mi paciencia Es hora de poner ahora punto final Debemos separarnos y vivir con la conciencia Y no tener mañana nada que lamentar Definitivamente no podemos continuar El amor que vivimos es injusto, no es normal No pudimos amarnos, sigamos como amigos Es inútil buscar lo que ya está perdido Para qué lamentarnos si es que ya no existe amor Es mejor separarnos sin recelos ni rencor La solución ahora se va de nuestras manos Qué triste renunciar a lo que un día se ha amado Punta final Punta final Punta final Si se ha perdido el cariño, ¿para qué de continuar? Punta final Por un camino de espinas, todos debemos pasar Punta final Oye, y en la guerra del amor, todo se va Punta final Cada cual en su lugar buscando felicidad Punta final En el camino siempre somos marionetas del destino Punta final Punta final Si no verás lo que quiero yo Punta final Amantes fuimos amantes, ahora amigos Punta final Olvídate de la rosa, solo soy tu amigo Punta final Punta final Y como dice la canción, todo tiene su final Punta final Punta final D.J. Lenis, el que le ronca Anoche estuve conversando con mi cigarrillo Me sentí cansado Me sentí cansado Me sentí cansado, cansado, aburrido y tan vacío Que a veces hasta pienso que ni siquiera vivo Que a veces hasta pienso que ni siquiera existo Lo encendí muy lentamente Le di una fumada Le di una fumada Y al mirar el humo Que en el espacio se volatizaba Recordé tantas cosas Que creía olvidadas Se las conté todas Se las conté todas Mientras que no fumaba Me sentí cansado Le convencí Le convencí de ti Y de mis añoranzas Le conté de tus besos Y de mis esperanzas Le conté de tu olvido De mis lágrimas tantas De aquello que vivimos Y que hoy se ha vuelto nada Le dije que es posible Que a mi nadie me quiera Porque he intentado Vivir a mi manera Porque me he negado A pagar el tributo De bajeza y pecado Que hoy no se exige el mundo Que a lo mejor estoy acabado Porque la vida me ha vencido Que he sufrido y he llorado Que he luchado y he reído Y que es lo que he ganado Por ser así tan comprensivo Solo hay que vivir desesperado En un mundo tan vacío Anoche estuve conversando Con mi cigarrillo Y al terminarlo Pensándome quedé Tres suspiros Que de este verso triste Que es el mundo en que vivo Solo el me va quedando Solo el me va quedando Como único amigo Le conversé de ti Y de mis lágrimas tantas Que brotan de amor por ti Le conté de tus besos Es que sin tus besos De tu no voy a morir Le conversé de ti Y se me rompe el alma Cuando pienso en ella Le conté de tus besos Le conversé de ti Estoy aquí Y ahora no te sigo amando Le conté de tus besos Sin ti No puedo vivir No puedo dormir Y no soy feliz Y no soy feliz He sufrido y he llorado Por ti He luchado y he reído De aquello que vivimos Y que hoy se ha vuelto nada A lo mejor estoy acabado He sufrido y he llorado He luchado y he reído Duras son las decisiones No prefiero así No quiero más ilusiones He sufrido y he llorado Otra vez He luchado y he reído Como, como, como Le daré tu boca Tu pelo Tus besos Y tu lindo cuerpo ¡Ay! LENIX, el DJ Con creatividad propia 100% original Nadie Dices Que tienes miedo Porque los besos que nos damos Llevan fuego Y que el deseo haga que nos entreguemos Por completo A este amor A este amor Que te da miedo Porque tú dudas que mi amor sea sincero Y los besos Y los besos Y caricias Hacen que Tú sientas miedo Música Tranquila Que de mi boca No escucharás lo que por dentro estoy sintiendo Porque yo quiero que seas tú la que me digas Ya no pares tus caricias Porque yo estoy ardiendo Y no resistes a este amor Y no resistes a este amor que es tierno y bello Y me gritas Tengo miedo Pero si Pero si Yo te deseo Música Miedo Tú tienes miedo de mi Porque el fuego que tú sientes No podrás apagarlo sin mi Miedo Miedo Tú tienes miedo de mi Y una noche de desvelo Pasarla contigo yo quiero Miedo Tú tienes miedo de mi Tú quieres, yo quiero, queremos nosotros Te hemos a un lado ese miedo mi amor Música No tengas miedo No tengas miedo Música Mi amor Miedo Miedo Tú tienes miedo de mi Y en la noche me desvelo Pensando en la hora en que me digas que sí Miedo 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 Tú tienes miedo de mi Miedo Me dices que tienes miedo Y para eso yo tengo el rebelión Miedo Tú tienes miedo de mi Miedo No lo dudes No lo dudes No lo dudes No lo dudes Que este amor es tierno y bello Música Recuerda Miedo 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 Tú eres la única, tú eres la única que me ha dado amor. La única, tú eres la única, que de la nada hizo fantasías, echando penas del alma mía. La única, tú eres la única, que se da entera siempre a mis manos, que siempre estuvo después de amarnos. Y solo tú eras mi dueña mía, tú eres la única dueña de mi amor. Pero un día el cielo oscureció, y el viento sopló en contra mí, ¿por qué? Desperté y tú, no estabas mal, solo un papel que me decía. Perdóname, así es la vida, no quise hacerte ningún daño, pero es mejor si tú tienes que aprender a vivir sin mí. La única, tú eres la única, que de la nada hizo fantasías, echando penas del alma mía. La única, tú eres la única, que se da entera siempre a mis manos, que siempre estuvo después de amarnos. Y solo tú eras mi dueña mía, tú eres la única dueña de mi amor. Como no querer en el amor, si contigo todo sucedió, tú eres la única dueña de mi amor. Sigo esperando que vuelvas a mí, con la misma fuerza que te conocí, tú eres la única dueña de mi amor. Y sigue siendo la única, mi niña. Sigo esperando que vuelvas a mí, con la misma fuerza que te conocí, tú eres la única dueña de mi amor. Te entrego esta canción desde mi corazón, con mucho amor para decirte, tú eres la única dueña de mi amor. Tú eres la única en tener mi vida, tú eres la única que cura mi herida. Tú eres la única dueña de mi amor. Yo te quería... olvidar, te quería apartar de mis pensamientos, y yo quería descubrir un modo de huir a tu amor, y no pensar más en ti a la hora de dormir, y cuando la ansiedad insista, o de resistir, yo tengo que sofocar la voz del corazón, para no decir otra vez, te amo. Yo te quería arrancar, te quería sacar de mi vida, y yo te quería apartar, me quería olvidar, de tu amor, y no pensar más en ti a la hora de dormir, y cuando la ansiedad insista, o de resistir, yo tengo que sofocar la voz del corazón, para no decir otra vez, y te amo, te amo, quería negarlo, y te amo, quería olvidarlo, y te amo, sí, una vez más, te amo, quería arrancarlo, y te amo, quería evadirlo, y te amo, otra vez más, te amo, sí, te amo, yo, yo, te amo, una vez más. Te amo, te amo, Por más que quise olvidarte, por más que quise borrarte, estás clavada en mi corazón, te amo, ya yo no puedo vivir sin tu amor, tan solo quiero quitarme el dolor, de tenerte sin remedio, te amo. Yo, te amo, 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 yo, te amo. Yo, te amo, yo, te amo, Te mentí cuando te dije que mi amor no era el mismo de ayer, que necesitaba mi libertad. Te mentí hoy puedo comprender que fuiste más de lo que esperé y que te aprendí a amar. Hoy me siento solo y no soy feliz, hoy todos mis días se han quedado tris. Déjame decirte que toda mi vida ha quedado triste, ha quedado vacía, que me muero solo por tus besos y que añoro solo tu regreso. Déjame decirte que toda mi alma muere en el silencio, no tiene palabras para explicarte todo lo que siente. Te mentí hoy puedo comprender que fuiste más de lo que esperé y que te aprendí a amar. Hoy me siento solo y no soy feliz, hoy todos mis días se han quedado tris. Déjame decirte que toda mi vida ha quedado triste, no tiene palabras para explicarte todo lo que siente. Y desde que tú me faltas, desde que no estás, ya no soy nada, ya no soy nada. Cuando te dije que no te quería, te mentí, te mentí. Te mentí cuando te dije que mi amor ya no es el mismo para ti. Cuando te dije que no te quería, te mentí, te mentí. Hoy me siento solo y triste, desde que me faltas no soy feliz. Oye vida mía, te necesito cada día, sin ti no puedo vivir. Cuando te dije que no te quería, te mentí, te mentí. Yo me muero por tu amor, solo añoro tu regreso. Cuando te dije que no te quería, te mentí, te mentí. Mis días se han quedado gris, ya no hay nada, no doy nada. Oye corazón, aprieta, aprieta. Te llevo. Ahí es. Sufrir yo no soy nada, sin ti no puedo vivir. Déjame decirte que toda mi alma suspira de amor por ti. Sin ti yo no soy nada, sin ti no puedo vivir. Mi vida está destrozada, regresa a mí. DJ Leninx Invencible. Tengo dos ojos y no consigo acostumbrarme, a tu ausencia no sé qué hacer para olvidarte. Y te espero amor, te espero amor, aunque la duda se apodere de mi mente. Y te espero amor, te quiero amor, aunque me muera poco a poco por no verte. Abro mis ojos y me despierto sobresaltado, me duele tanto que no estés aquí a mi lado. Y te espero amor, te espero amor, porque nunca me había sentido enamorado. Y me muero amor, me muero, porque tengo el corazón ya destrozado. Vuelve amor. Vuelve amor, que te espero para darte tantas cosas. Sería capaz de hacerte el mundo color de rosa, para que nunca me abandones, amor mío. Vuelve amor. Vuelve amor, que tu ausencia me está haciendo tanto daño. Y es que sin ti los días me parecen daños. Y aunque nunca más regreses, es tuyo mi cura razón. Vuelve amor, que te espero para darte mi calor. Para darte mi calor y llenarte de caricias. Regresa pronto a mi lado, que sin ti no puedo vivir. Me siento desesperado. Música Fuerte amor, que te espero para darte mi calor Y es que no consigo acostumbrarme a que ya no estés conmigo Pero aunque nunca más regreses, sabes que es tuyo todo mi corazón Amiga mía, quiero que hablemos Quiero refugiarme en ti y ahogar así este dolor Que por dentro llevo, no llores por favor Que todo tu dolor, como mujer lo entiendo El hombre de mi vida, el hombre de mis sueños A quien le he dado todo, me ha estado mintiendo Amiga mía, ya lo sabía Intenté de mil formas, hacértelo saber Pero tú no me creías Muchas veces hablé con él Le dije claramente que lo que hacía contigo Tú no lo merecías Estoy muy confundida, lo sé Por él daría mi vida Lo quiero tanto, amiga Que si volviera, yo lo perdonaría No lo hagas Pues nada es igual Después de una mentira No lo hagas Si te ha mentido hoy, también lo hará mañana Y así toda la vida Yo lo amo Y amar es perdonar También, amiga mía Por favor, espera Después de un crudo invierno Llega la primavera Amiga mía Amiga mía Escúchame bien, amiga mía Escúchame bien, amiga mía Voy a ayudarte a salir de esta agonía Escúchame bien, amiga Él no tiene derecho a destrozar tu vida Escúchame bien, amiga mía Voy a ayudarte a salir de esta agonía Dime yo qué puedo hacer Si me doy cuenta que me engaña Y aún así lo quiero ver Escúchame bien, amiga mía Voy a ayudarte a salir de esta agonía Que te engañaba, que te mentía Eso no es novedad Eso ya lo sabía Escúchame bien, amiga mía Te lo decía Voy a ayudarte a salir de esta agonía Siento que al dejarlos Se terminaría mi vida ¡Garera! ¡Garera! Escúchame bien, amiga mía Voy a ayudarte a salir de esta agonía A salir de esta agonía El amor es ciego Quiero ver la realidad Ayúdame, te lo ruego Escúchame bien, amiga mía Voy a ayudarte a salir de esta agonía Él te ha causado dolor y tristeza Ya no le creas Por favor, despierta Escúchame bien, amiga mía Voy a ayudarte a salir de esta agonía Vamos a tomarlo todo Como una experiencia que nos da la vida Amigas por siempre Amigas ¡Garera! 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 Gracias.